Chile aprobó este miércoles el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Así lo anunció el director en funciones del ISP, el Instituto de Salud Pública, Heriberto García. Desde el día el Ministerio de Salud ya tiene la venia para poder importar vacunas. Desde esa lógica el Ministerio de Salud va a tomar la decisión correcta en el momento adecuado. La decisión fue tomada por un panel de 22 expertos que dio luz verde a la inoculación. Se espera que las primeras dosis comiencen a llegar en los próximos días. Más tarde el presidente de Chile dio a conocer las fechas del plan de vacunación en el país sudamericano. Hoy hemos recibido la confirmación del laboratorio Pfizer-BioNTech que durante este mes de diciembre aterrizará en Chile el avión con las primeras 20.000 dosis de vacuna. Lo que nos permitirá empezar a vacunar de inmediato a todas las personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos de nuestro sistema de salud. Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en aprobar la vacuna que será aplicada a la población mayor de 16 años. Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas que tiene esta logística tan compleja para poder vacunar a la población. La vacuna desarrollada por el laboratorio alemán BioNTech y su socio estadounidense Pfizer es la primera que ha recibido la luz verde de las autoridades reguladoras en varios países.